Mariano Werner, felicitaciones. En un año que, como decían ustedes, venía siendo esquivo, venía no terminando de redondear el resultado, aparece la vectora en el sprint y casi en el patio de la casa del equipo. Así es, contento, contento de felicitar a todo el equipo Team Book Show Total por todo el trabajo, a Ulises Armelini, a Alfredo Porn, a todos los ingenieros, a todos los mecánicos. Están en su casa, están en su ciudad natal. Uno pasa mucho tiempo acá previo a cada carrera y bueno, sin duda es que merecido lo tienen por todo lo que se nos viene un poco negando. Arrancó un poquito bien el campeonato, después se nos torció y bueno, esperamos darle apoyo a la marca, al equipo, un gran resultado. Hemos podido un salto de calidad para este circuito y estamos mucho mejor. Una clasificación que fue clave para poder meterse allí adelante, puestos 3 y 4 para los dos. Importante por las penalizaciones para el sprint, importante para mañana porque era en segunda fila. Sí, así es, así es. Esperamos de poder tener un buen domingo, hemos terminado un buen sábado. Entendemos que los Renault están en un gran nivel, han terminado tercero y cuarto, así que vamos a trabajar fuerte para que el 408 esté muy bien. Bien, ¿cómo fue el planteo de carrera? Porque se vio una largada por ahí un poquito enredada, pero después una vez que se acomodaron, fueron los dos para adelante. Sí, así es, así es, porque bueno, habíamos planeado de poder no molestarnos y de tratar de escaparnos del resto, así que bueno, de hecho lo pudimos conseguir. Bebu me respetó muy bien la curva número uno y eso me permitió poder hacer lo más rápido posible. ¿Qué fue lo que fuiste encontrando del circuito? ¿Qué te fue llamando la atención, sobre todo al momento de estar en carrera? No, el grip, el asfalto que tienen, los planos que es. Así que es muy técnico, muy difícil y lindo para manejar. Bueno, para mañana, ¿qué se espera? Porque como decía recién, es el patio de la casa del equipo, tienen la gran posibilidad de estar largando allí en los puestos de adelante y vienen con la alegría de hoy. Sí, obvio, obvio que sí, así que esperamos de poder terminar con el mejor resultado posible, entendemos la necesidad que eso ejerce y bueno, estamos concentrados y con muchas ganas de poder dárselo. Bueno, Mariano, felicitaciones por la victoria en el sprint y que termine de la mejor manera el fin de semana. Bueno, gracias por pasar conmigo. Muchas gracias a ustedes.